Es un orgullo de vivir donde vivimos y poder participar en dos culturas, tanto la británica, pero británica stroke gibraltareña y la española también. Tengo una casa en la montaña, cerca de Grazalema, justo a la entrada de la sierra. Está en Argodonales, el pueblo de Argodonales. Me enamoré de este pequeño pueblo y entonces compré una casa allí y de hecho mis hijas estuvieron un año entero en instituto allí, que nos tiramos un año sabático entero allí. Entonces, yo semana sí, semana no, me paso cuatro o cinco días allí. Recrudece el ambiente, sin duda, porque imagínate la inseguridad que puede sentir que puede sentir cualquier gibraltareño de que no pueda salir, que se sienta como un saccicio. Esto es una urbe y aunque se haya invertido mucho dinero aquí y se vive muy bien, tú habrás visto que tenemos muchas zonas verdes, muchos sitios donde se puede degustar de la vida del aire libre, siguen siendo pequeñitos y la gente quiere seguir saliendo. Por la otra parte, por el otro lado también, la gente quiere trabajo aquí y encima, como bien dice, muchas veces estamos emparentados, así que queremos que esto siga o sí o sí bien. Pienso que son unas relaciones de dependencia. O sea, la economía de Gibraltar tiene un impacto muy importante sobre el campo de Gibraltar. Ten en cuenta que Gibraltar importa aproximadamente 1.200 millones de euros desde la provincia de Cádiz. Un 10% de las exportaciones que se hacen en Cádiz según la Secretaría General del Comercio Exterior. Hay 15.000 trabajadores transfronterizos, de ellos unos 9.000 son de la línea. En fin, hay unos parámetros macroeconómicos que son muy importantes y creo que la dependencia es total. Por tanto, si en Gibraltar ocurre algo, como se dice vulgarmente, si ellos se resfrían, nosotros podemos coger una pulmonía. La principal fuente de empleo que hay es Gibraltar. Yo te diría que es el 25% del PIB de la comarca del campo de Gibraltar, lo genera Gibraltar. Y si esto lo trasladamos a la línea, puede estar entre un 50% o un 60% del PIB. Realmente la línea, pues, por el tráfico de drogas, un poco de todo, pues la juventud realmente está parada. Yo creo que no tienen como ilusión a la hora de estudiar un gran porcentaje de la juventud. Pero bueno, realmente yo creo que sí, que hay gente que quiere salir de eso y hay gente que no. Y Gibraltar, pues, yo creo que significa un método de escape, porque si no es por Gibraltar, mucha gente no trabaja. Es que no tendría nada, no tendría nada de ingresos. Mi padre, por ejemplo, trabaja también aquí. Mi hermano tiene familia aquí. Está casado con una muchacha de aquí, tiene hijos. Y gracias a Gibraltar, pues, todos salimos adelante. Es que si no, no tendríamos nada. Estamos como alrededor de unos 10.000 españoles trabajando aquí a diario. Imagínate que echaran a todos los españoles y contrataran a otras personas. A mí me sentaría muy mal. Después de nueve años aquí. Vamos, a mí y a mi padre, por ejemplo, porque los dos sobrevivimos de esto. Pues muy mal. La estabilidad laboral que te ofrece Gibraltar no la encuentras ahora mismo al otro lado de la frontera, ¿no? Pues, afortunadamente, tenemos un paro muy alto en el campo de Gibraltar. Antes de comenzar aquí a trabajar, era autónomo. Entonces, bueno, me ha ofrecido una estabilidad laboral que no tenía antes, trabajando como autónomo en el campo de Gibraltar. Las condiciones son mejores, los horarios se cumplen. Tengo un horario cerrado todos los días que, bueno, sé la hora que entro y la que salgo y como autónomo, pues, la verdad que tenía un horario abierto, no sabía nunca cuándo ibas a terminar de trabajar en el día, ¿no? Los salarios son más altos que en el campo de Gibraltar y, bueno, incluso teniendo en cuenta que la libra puede bajar o subir, pero los salarios siguen siendo más altos. Sigue saliendo a cuenta tener que pasar por la frontera que, bueno, quedarse a trabajar al otro lado. Del breci, pues, un problema, es una incertidumbre que tenemos todos los españoles y todos los que estamos trabajando en el campo de Gibraltar porque hay mucho breci, breci, pero a veces no sabemos lo que nos van, no sabemos la incertidumbre porque no sabemos si va a haber más cola, va a haber menos cola, va a haber menos trabajo, si nos van a despedir porque no hay trabajo, o va a haber muy asustado si estamos. Vivimos y comemos gracias a la libertad. Por eso es lo que nos preocupa, que haya problemas en frontera o que haya problemas en el trabajo. La generación mía, a mí, me cerraron la frontera cuando yo tenía nueve añitos. Entonces, para nuestra generación es un momento difícil porque quizá no lo vemos ni como los jóvenes ni como los viejos viejos, ¿no? Y lo vemos con un temor a un cambio drástico, ¿no? Y a la recaída en una cosa que fue durísima. Y si fue durísima aquí, tú habrás hablado con gente en la línea y lo de la línea ya es un drama porque representó, creo que la mitad de la población se tuvo que largar a buscar trabajo y tal. Y eso va a ser un poco lo que puede pasar de nuevo. Aquí tenemos nosotros la tendencia a crear una numancia, ¿no? A decir, tú, bueno, si se me agrede, yo soy fuerte, yo me invento una economía, pero es que es mucho más placentero que en la zona todo el mundo se lleve bien. ¡Suscríbete al canal!